Mi nombre es Teresa Forcades de Guila. Yo soy monja benedictina en el monasterio de San Panet de Montserrat, pero antes de entrar en el monasterio ejercí la medicina durante varios años. Soy médico y médico especialista en medicina interna y además tengo el doctorado en Saluca por la Universidad de Barcelona. La especialidad la realicé en los Estados Unidos, en el State University of New York. Esto que llamamos gripe A, le llamamos también, sobre todo en Cataluña, gripe nueva. Esta expresión gripe nueva parece, para mucha gente, como si el virus A de la gripe fuera un virus nuevo. Bien, esta gripe no es nueva porque sea un virus de tipo A, porque los virus de tipo A forman parte cada año de los virus de la gripe común, de la gripe estacional. De virus de la gripe están, quizá esto es sabido por todos, pero yo siempre empiezo por lo básico, los virus A, B y C. Estos son los virus conocidos de la gripe que afecta a humanos. El virus C normalmente afecta en una proporción muy menor y no se utiliza para hacer las vacunas de cada año. Por tanto, cada año la vacuna de la gripe estacional es una mezcla de virus de tipo A y tipo B. La gripe nueva, por tanto, la gripe porcina, también llamada, no es nueva porque sea de tipo A. Entonces uno podría decir, ah, bien, entonces es nueva por los antígenos, este, el virus A, H1N1, ¿no? La hemaglutinina y luego la neuraminidasa, eso son proteínas de superficie que parecería, quizá, eso es lo que le da el carácter nuevo. Bien, pues tampoco debe decirse, estas proteínas no son lo que le dan su carácter de novedad a este virus, porque este mismo grupo A, H1N1, fue el virus de la gripe de 1918, que fue esa pandemia terrible que mató a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Fue ese tipo y ese tipo de virus existió en la población hasta a mediados de los años 50. En el 57 parece que desaparece de lo que se llaman los virus de la gripe estacional. Desaparece y reaparece este virus en el año 1977. Entonces esto puede consultarlo cualquier médico o cualquier persona. En el New England Journal of Medicine apareció este mes pasado un artículo sobre la historia de los virus de la gripe. Cito este New England Journal of Medicine porque es como la revista de mayor impacto en medicina, la más considerada. Ahí apareció un artículo donde se da por demostrado que este virus reapareció, el virus A, H1N1, reapareció en 1977 porque había sido resintetizado en un laboratorio. Y por tanto provino de un laboratorio, digo resintetizado, pero de hecho parece que lo que se hizo fue ir a desenterrar el cuerpo de una mujer inuit, esquimal, que había muerto de esta gripe en 1918. Pero claro, al quedar debajo del hielo, pues fue posible recuperar en esos tejidos lo necesario para fabricar otra vez o volver a sintetizar este virus. Por tanto esto ocurrió en el 77, como digo, de acuerdo al New England Journal of Medicine. Esto es un hecho establecido. Desde 1977 tenemos pues el virus de la gripe A, H1N1, formando parte del pool de mezcla de virus gripales de cada año. Bueno, pues ¿qué es lo que es nuevo este año? Lo que es nuevo es la cepa viral. La cepa viral de este año es una cepa que no se conocía hasta ahora. Y es esa cepa nueva la que se diagnosticó por primera vez el 17 de abril, parece que es el origen del primer diagnóstico, en dos casos en California. Esos son los primeros que tenemos constancia de, bueno, pues que se empezó a hablar de un virus nuevo. Por tanto, como digo, la novedad sería solamente la cepa. Esto es el primer dato científico. El segundo dato científico importante a tener en cuenta es que desde que empezó, es decir, desde el 17 de abril hasta el 15 de septiembre, que es el último día donde yo me mire las estadísticas, están registrados mundialmente 100, ahora quizá de memoria la digo, no seré exacta, pero me equivocaré de poco, 137 casos de muerte en todo el mundo, por tanto, y habiendo pasado ya los países del hemisferio sur, lo que se llama el invierno austral, ¿no? Y han pasado su invierno con este virus nuevo y ha habido una mortalidad menor de la que es habitual durante este periodo. Los números, como digo, de memoria, desde 17 de abril a 15 de septiembre, 137 muertes y 2.600 casos de infección. Los números, insisto, son de memoria, pero no son muy alejados. Y los cito porque, a continuación, es importante citar, ha habido muchísimas declaraciones, pero yo cito la de uno de los miembros del Comité de Ética francés, del Comité Nacional de Ética en Francia, o por ejemplo, que se llama Depré, o por ejemplo, el que es el presidente de todas las organizaciones de colegios de médicos de todo el Estado español, que es Rodríguez Sendrín, pues ambos médicos de prestigio han afirmado que con los datos científicos que tenemos en la mano, este virus nuevo tiene una mortalidad menor que el virus normal de cada año, o que los virus normales de cada año. O sea, esta parte científica, solo la termino con un apunte más, que es otra cita acreditada en la literatura médica, que nos dice que parece que las personas mayores de 60 años tienen en un 33% ya inmunidad para este virus nuevo. Por tanto, estos son como datos objetivos importantes antes de hacer una valoración más de fondo. A continuación, pasaría a describir dos irregularidades que han existido en la manera o las consecuencias que hasta ahora ha tenido este descubrimiento de un virus en su cepa relativamente nuevo, y esas irregularidades han quedado, a mi entender y al entender de cualquier persona que lo mire con objetividad, han quedado inexplicadas y son suficientemente graves como para que no puedan seguir quedando inexplicadas. La primera sería el punto de partida de esta investigadora Jane Burgermeister, que es esta periodista, nacida en Suiza, pero de nacionalidad austríaca e irlandesa, que tuvo noticia de lo que voy a contar ahora, y pues ella fue la que lo ha puesto en circulación y luego cualquier persona puede comprobar que los datos que ahora voy a decir son objetivamente así. ¿Qué ocurrió? A finales de enero del año 2009, de este año, por tanto antes de que esta gripe fuera la nueva gripe descubierta, la empresa Baxter, farmacéutica Baxter, empresa norteamericana con una filial muy importante en Austria, envió esta filial de la casa Baxter, radicada o situada en Austria, distribuyó a cuatro países europeos, la misma Austria, a los limiters, la República Checa, Eslovenia y a Alemania, a 16 laboratorios distintos, les hizo llegar material para vacunación para la gripe, que era material para la vacuna que aún en febrero y marzo debían administrarse a sus poblaciones de estos países para la vacuna de virus estacional de la gripe. Este material eran 72 kilos, bueno, no he calculado cuántas dosis son, pero eso significa miles y miles de dosis esta cantidad. Esto fue distribuido y ahora viene el punto de estas casualidades que ocurren en la vida y que son capaces de sacar a la luz planes o situaciones que de otra manera quizá no hubieran salido nunca. Ocurrió en la República Checa que de la empresa Biotest había un laboratorio que fue uno de los receptores de este material. Uno de sus técnicos, de forma, parece autónoma, como algo que le era posible hacer pero que nadie esperaba que realizara, realizó una prueba extra de seguridad con este material de vacunación que les había llegado antes de distribuirlo. Por tanto, antes de que nadie hubiera distribuido esta vacuna, este técnico de laboratorio lo que hizo fue inocular esta vacuna a unos animales que son, en castellano, llamamos comadrejas o hurones, unos pequeños mamíferos que se utilizan desde 1918 precisamente para hacer pruebas con las vacunas de la gripe. Inoculó a estas comadrejas y murieron todas. Al darse cuenta de esta muerte inesperada, porque la vacuna inoculada a las comadrejas no debe de provocarles la muerte, entonces enseguida se destapó una alarma y fueron a comprobar a ver realmente este material enviado por la casa Baxter que contenía. Porque si contenía una vacuna era inexplicable que hubieran muerto todos los animales inyectados. Y en esta comprobación lo que dio es que en este material enviado por la casa Baxter a estos 16 laboratorios, lo que coexistían eran dos virus vivos. Uno era el virus de la gripe aviar, el virus de la gripe aviar es el virus que apareció en 2005 y que fue causante de una gran mortalidad, pero que infectó a muy pocas personas. En todo el mundo murieron, también cito de memoria, pero alrededor de 250 personas de este virus.